En la guagua se quedó el olor de tu perfume Oye mami, el 7 En la guagua se quedó el olor, en la guagua se quedó el olor de tu perfume En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato, subiera una foto lo que me Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato, subiera una foto lo que me lo luna Que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar En la guagua en los cielos, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto Vamos a meterle a bellaco Vamos a meterle a bellaco Vamos a meterle a bellaco La guagua está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato, subiera una foto lo que me lo luna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar En la calle andro suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto Aquí ya lo pides, yo me lo amo Y ya lo pides, yo me lo pides me lo luna Pa' que el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me corto bonito. Pa' que el mundo vea lo rica.